Aparencias Mi salario en un fruit punch Aparencias porque en la noche de 15 Sin saberlo bailo thriller El break dance y el rock and roll Yo festejo pero no me siento en nada Pues mi vida está impregnada De salsa, merengue y son Aparencias me invitaron a una cena Y pasé mi mayor pena Pues no supe que ordenar El menú de la ocasión era importado Caviar, paté y estofados Champiñón y chateaubriand Basta de apariencias No estoy en paz ni con mi conciencia De noche en la cama Es la humildad la que me reclama Basta de apariencias Me siento cansado Hoy quiero vivir la realidad Realidad del alma Que me permita dormir en calma Hacer lo que siento Y realizarme en cada momento Y son los valores Y son los valores Junto al corazón Los que me hacen ver la reflexión Apariencias al hablar Apariencias al reír Apariencias no te quiero tras de mí Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Si tú mismo venga a la humanidad Y te lo exige la realidad Hay que dejar la apariencia con ese modo de vida rica Deja la apariencia chico Te digo de noche como de día Deja la humanidad Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad La humanidad La humanidad te lo reclama Te lo exige de manera sutil y cordial Vamos a cambiar Hay que trabajar Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad Si la realidad Si la realidad es la palabra de Dios Es nacer y morir con lealtad Porque te olvidas que tus mentiras Irán al juicio final Al juicio final Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo exige la realidad ¡Ajú! ¡Ajú! Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad Hay que tomar conciencia Que a la apariencia El dolor se la llevó Si devaluado quedó, quedó A cuatro treinta no vuelve más Que va Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad La realidad La realidad Y te lo exige la realidad ¡Ay! Déjala, déjala Te digo déjala Déjala, déjala Mi socio déjala Sacude la paya Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad ¡Ajú! Deja la apariencia afuera Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad Deja la apariencia afuera La vida de holgazán La prodigalidad Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad Si te gusta el rock Si te gusta el rock Y una prieta Y tú durmiendo Y sobre un chinchorro Ven, yo te invito a Puerto Rock Para que siga la fiesta Deja la apariencia afuera Si tú mismo venga a la humanidad Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad